Yaguatirica Yaguatirica, gato del monte ¿Cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo Y manchas negras cual veinte velo Yaguatirica, gastofasero Ojo grelado en Boitatá Allá en el monte voy y te espero Para ser punta de caiporá El otro día estuve de baile En una escuela allá en los Moirón Y vieron gallo arrastrando el ala A una gurisa de yaguaro No tengo asiento ni paradeo Desde que yo abandoné un jazmín Porque soy gaucho yaguatirica Y no plantita ya del jardín Le metí un plomo a un macurero Allí en las costas de la brojal Y al otro día andaba cuereando Una arira del caraguatá Monten misaino al clarear el día Y allá en el tronco de un cinamón Deje mi nombre y el nombre de ella Grabado a punta de mi facón Yaguatirica, gato del monte ¿Cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo Y manchas negras cual ven te veo Yaguatirica, gato faceo Ojogrelao en boitatá Ojogrelao en boitatá Gracias.